No, es que se entiende, pero es que ya no, ya, ya tengo una No se levantó, que me puse aquí una con la líquida Ya con otra de las manos No, no, ¿qué me haces? Ya, es que me pide sin dar un ratito ¿Qué vos estás, verdad? ¿Qué vos estás? ¿Vas a la una de las obras? ¿Usted no diga nada? ¡Bórrele, bórrele! No, ya me iba, ya me iba, ya me iba, me fue un hies o lo que sea de eso, no bajito. No, ya me iba, ya me iba. No, ya me iba, ya me iba, ya me iba. No, ya me iba, ya me iba, ya me iba, ya me iba. No veo agua, no, nunca veo agua. No veo agua. Quiero que le sacaran cuando estén individuos. 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 ¡Gracias!